¡Hola! Bienvenidos a mi canal, en el vídeo de hoy estoy así, sin maquillaje, al natural, con el pelo mojado porque me acabo de duchar, me acabo de levantar, literalmente me he levantado y me he duchado. Y por este vídeo va a ser un Get Ready With Me para irme de casa, literalmente me voy de casa, me voy a ir a un campo de una amiga y me voy, me quedo allí a dormir y todo. Así que vamos a preparar una maleta, en plan una bolsa de aseo y todo eso para llevarme al campo de mi amiga, ropa, pijama y todo, o sea, estoy muy feliz. Y me vais a acompañar en todo lo que hago para irme, o sea, también me quiero alisar el pelo y tal para ir bien, ¿sabes? Porque luego allí, en plan, tenemos historias y cosas de esas para mí, en plan, para el recuerdo, ¿sabes? Y pues me quiero arreglar y todo, que arreglar no, que va a ser alisarme el pelo y ya está, porque me veo mil veces mejor con el pelo alisado que con el pelo así, en plan. Este, mojado y todo. Pero bueno, no pasa nada, así que vamos a prepararlo ya, que no sé ni qué pijama ponerme, porque yo, cada vez que tengo un pijama, me pongo la parte de abajo de uno y la parte de arriba de otro. Así que ahora para encontrar uno conjunto voy a tardar la vida, pero bueno, vamos a ver qué yo puedo hacer. Bueno, ahora voy a mostrar su vida en una silla, que no sé si llevarme esto, pero esto es muy volante, ¿no? Hombre, llevo esto. ¿Esto? Esto parece que es un poco raro, ¿sabes? Perdóname. Lo voy a buscar otra cosa, ¿vale? Pero te voy a caer de aquí. Ay. Ella, ella, una tiendina. Pues va. Como me caiga de aquí, no me voy al campo. Ahora lo voy a buscar en ese pelo. Vale, es que esa bolsa era perfecta, pero que tenía, no sé qué tenía, no le quería ni mirar, era un zombie, un monstruo y no sé qué era. Y no tengo nada más, o sea, ¿qué hago? Porque tengo mochilas, pero ahí no me va a caber. Y el pijama me cabe ahí. Así que yo creo que voy a coger lo de los monstruos estos. Así que voy a meter en la jefe con otra vez de la silla. Uy. Vale, ahora vamos a mirar el mismo que hay en la bolsa esta. Bueno, tampoco está feo, ¿no? Vale, quiero que alguien me diga, seguramente ha visto una serie que sea literalmente esto. Pero es que creo que esto es blanca nieve, si esta es... No sé quién eres. Cenicienta, pero cenicienta tiene un moño, ¿no? Y no es rubia. Si es rubia, si es rubia. Ah, pues ya está, estaré bien. Blanca nieve y cenicienta. ¿Qué es esto? Vale, perdón. Que para... Para que haga fío. Vale. Vamos a empezar por... El pijama. Vamos a buscarlo. Vale, creo que me voy a llevar este, que alguna vez me lo habéis visto. Lo cuesta en mis textos. Pero, ¿qué pasa? Este es el de mi madre. ¿Y qué tenemos? Toda la familia uno igual. Pero no sé qué es el de mi madre ahí. Espero que este sea el mío. Así. Muy bien. Voy a atar en los botones. Porque... Porque si, así se ve más bonito. Vale, entonces, ya tengo el pijama que tengo que dar un montón en buscarlo. Pero bueno. La parte de abajo queda así normal. Y la parte de arriba, así. A ver, que vamos a empezar metiendo esto. Mira cómo tengo todo. Y la parte de abajo, que va buscando esto. He ido cogiendo ropa. A ver. Ok. Vamos a meter los pantalones por aquí. Así que esto está más doblado. Vale, ese. Y a este. Ahí. Perfecto, mira qué bonito. Más o menos. Vale, seguimos por... Esto que es como... Para llevar una suadera encima o algo. Creo que es muy cómodo, entonces me lo voy a llevar. Luego, esta chaqueta. Que para ir para el campo, pues, me viene bien, ¿sabes? Espérate, la voy a atar para que la veáis mejor. Esta que no es verdadera ni nada. O sea, la tengo literalmente para estar buscada, si es así. Ahí. Y la metemos dentro. Espérate, la voy a atar otra vez. Porque son algo para otro. Ahí va. Bueno, de pantalones, voy a coger estos. Para el día siguiente, más las mallas que me voy a llevar hoy puestas. Estos pantalones. Muy guays. Y de sudadera. Ahora a ver. Vale, lo pongo aquí. Y de sudadera, pues, yo creo que me voy a llevar. Vamos a mirar. Vale, de sudadera me voy a llevar esta. Así que, la doblamos. Lo primero es llevarme esta que hay puesta y elegir otra para los otros pantalones. Por los pantalones anchos. Esto es una de la ancha. Y la de manga corta, por si hace calor. Y ya está. No me voy a llevar nada más. Bueno, luego ya el necesito con los cepillos de dientes y todo eso. Pero eso ya lo haré luego más tarde. Y pues ahora, me voy a ver si yo creo que ya, como para irme a todo, va a ser ya lista. Bueno, antes de la outfit, lo que voy a hacer va a ser alisarme el pelo. Ya tengo aquí la plancha lista. Que ya está caliente. Así que me lo voy a alisar primero. Bueno, ya me he alisado la mitad del pelo y ya está ya casi. Bueno, casi no. Acabo de empezar con esta, pero bueno. Ya solo me queda alisarme el pelo, echarme el rime, porque lo único que me voy a echar es por el campo. Y pues, a hacer el neceser para llevarme. Yo creo que ya está. Así que voy a terminar de plancharme el pelo. Bueno, he hecho estas dos trenzas. Que se me las hacía un montón el verano pasado, solo me las hacía con verano. Que son así. Mirad que largo las tengo. Bueno. Ahí son las trenzas. Y así con el pelo he metido en las orejas, me va a quedar súper bien. Con el pelo por fuera. Espera, es que tengo el pelo ahora mismo. Me ha quedado súper bien. Pero bueno, así estoy más cómoda. Espérate. Esto va así. Ahí. Y pues bueno, ya me he vestido, como podéis ver. Me he puesto esto. Me llevo las mallas normales para estar en el campo. Y ahora me he sentado estas zapatillas. Que las tengo muy sucias, pero es que para ir al campo, pues... No pasa nada. Me la voy a traer así. Lo meto por aquí. Y bueno, ya solo me he quedado preparar el neceser. Y nada, me voy. O sea, a las... Bueno, he tardado un montón en el serme el pelo. Para vosotros a lo mejor os penséis que ya he comido y todo. Pero es que ya he comido y aparte son las 7 de la tarde, ¿sabes? He tardado un montón. Y también espero que no me dé alergia al campo. Porque ahora mismo he pasado una noche fatal. Fatal. He tenido un montón de mocos. No me he podido dormir. He tenido que respirar por la boca. Luego me he levantado. Me ha doliado la garganta de tanto respirar por la boca. Y lo he pasado fatal. Pero bueno. Lo he podido respirar por la nariz más o menos. Y pues ahora voy al campo. Y a ver qué tal. Espero que no me dé mucho. Porque yo con nada me da alergia. Se me ponen los ojos fatal. Y ayer por la noche también se me pusieron los ojos rojos super mal. Y encima llevaba un rímel super duro. Y era super gordo. Y mira, ya de las tengo. Vale. Lleva un rímel super gordo y super fatal. Fatal. Vale. Pero bueno. Ahora voy a coger. Mirad. Voy a coger de aquí. Tienen las gomitas y todo. Voy a coger aquí una tarea. Cojo este. Pero es que este le tengo lleno de cosas. Voy a coger este. Bueno, es que este también está lleno de cosas. Bueno, la he hecho coloneo. La meto en el neceser. Lo cierro. Lo meto aquí. Y cierro esto. Y me voy con mi brazo. Maldita que parece que me voy a vivir aquí, tío. Pero bueno, decidí al vídeo, ¿no? Así que bueno, si os ha gustado este vídeo. No olvidéis en darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!